Hola amiguitos, aquí de nuevo Bertalicia en la cocina. Estoy preparando para hoy la cena unos taquitos de maíz, de tortillas de maíz, rellenas de papa con espinaca y con queso. Aquí ya hice el testal y ahorita nada más los voy a, esto lo cocí, la papa la cocí y también las espinacas, las escurrí bien escurridas y luego ya las mezclé. Le puse nada más polvo en ajo, pimienta y sal. Y aquí está la tortilla de taco, ya le puse los ingredientes y ahorita nada más la voy a cerrar. Se cierra así, muy fácil. Y se pone en la cacerola con aceite. Puede ser cualquier aceite, aceite de oliva, aceite girasol, el que tengan ustedes a preferencia. Entonces aquí ya voy a poner una. Aquí voy a hacer otra. Y así sucede. Lo voy a hacer de nuevo. Saben muy ricos. Y ya después con su respectiva salsa y su... con su lechuguita también. Y quedan muy ricos. Aquí ya está, está otro taco. Lo voy a poner en la estufa. En la cacerola. Y así sucesivamente hasta terminar los tacos. Después les voy a mostrar cómo quedan ya preparados. Saludos. Aquí ya se están dorando los tacos. Quesadillas. Y ya cuando estén listos los voy a poner en un plato y adornados con... y adornados con lechuga, pepino y queso. Y claro, la salsa. Es todo por el momento. Y ya cuando estén listos se los voy a mostrar. Hasta luego.